¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal Marcos Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis un de mis vídeos no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi colección de armas Nerf, que son las armas que usaré para luchar contra el zombi. Chicos si queréis ver mis armas quedaros conmigo dentro del vídeo. Chicos estoy en la caravana escondido del zombi que está en casa. ¡Hola Marcos! Estás escondido pero yo estoy contigo ¿verdad? Me voy a llamar por aquí. ¡Hola! Bueno Marcos entonces hemos cogido toda la colección de Nerf, de tus armas Nerf para luchar contra los zombis ¿verdad? Sí, aunque tengo más. Tienes más pero hemos cogido la más importante ¿a que sí? Incluso hemos cogido una del futuro ¿a que sí? Bueno pues cuando quieras me vas enseñando de una en una, me tienes que decir el nombre y para qué sirve ¿vale? Vale, primero la del futuro. Vale, que esa es para electrocutar a los zombis ¿no? Sí, esa está. Me la compré en Disneyland cuando fui a ver una película ¿no? Una película ¿no? Cuando fuimos al parque de Disneyland ¿verdad? Francia. Sí, gracias. Esa está chulísima. Lo que pasa que tenemos que ponerle pilas ¿verdad? Porque se ha acabado. Claro. ¿Y esa para qué es? Para electrocutar ¿no? ¿Vale? ¿Me la enseñas? Electrocutar. A los zombis ¿verdad? Sí. Bueno, esa me encanta Marcos. Esa está chulísima. Esa seguro que le disparas y el zombi ¿cómo hace? ¡Hola! 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 ¿Y cómo hace el zombi si le disparas? ¡La seguridad! ¡Bomba! Te hace auto-electrocutado. Ay, me pica el ojo. Claro, si te has disparado en el ojo. Venga, esta ya la tenemos. Que esta es para electrocutar que es la pistola, el arma del futuro. Sí. ¡Primera arma! Venga, siguiente arma. A ver. ¡Esa me encanta! Esa ya la has enseñado en otros vídeos ¿verdad? Esta tiene diferentes disparos ¿no? Sí. Mira, tiene de hielo, de escopeta, mira, escopeta. ¿Sí? Y hielo no. Ah, este es de... de hacer de hielo así. Ah, vale, sí. De láser ¿no? De láser, ¿no? De láser, que diga. Y este creo que era de agua ¿no? Sí. ¿Y ese que es para noquear al zombi? No, este es para... traer. Ah, vale, o sea, tú le disparas y recoge, no es como una caña, como una pistola a la caña. Le das, recarga y le das. Y entonces atraes al zombi. Si yo te disparo y recargo, recojo, te atraigo ¿no? Sí. Vale, pues eso también me gusta. Segunda, ahora la tercera. Y esta que... a ver, yo creo que... Ah, esa es una pistola silenciadora. Sí. ¿Es silenciosa? No. Ya no. Ahora no. Si le pones eso... ¿Y esto? Esa la puedes usar para cuando estés espiando al zombi y le disparas que no te escuche. Alá, mira como se escucha, es súper silenciosa, mira. Ah, claro. No tiene bala. Silenciosa. Y esto... y esto jugaba yo con un... con... como que si fuera una bomba. Lo tiraba y era como una bomba. Ah, entonces es pistola silenciadora bomba. ¡Hala! Sé, es dos en uno, ¿no? Sí. Esa pistola me gusta también. Cuando le pongo el silenciador. Venga, el silenciador. Tercera pistola. Tercera pistola. Venga. La grande la voy a dejar para la última. Claro. Esta es la multipistola, ¿no? La multidisparo, porque aquí puedes poner un montón de balas. Porque me la compré en... ¿Dónde? En una juguetería que venían con bichos, pero se perdió. O sea, era como un matazombi. Mira. Tu recargas aquí y le dabas con las balas a los... A ver, dispara, dispara. A los animales, ¿no? Mira. A los animales, ¿no? Sí. Se pegaban y tú le tenías que hacer así. Y pum. Y se desplegaba. Vale, vale. Pero bueno, entonces que a mí me quede claro. Esa es una pistola multidisparo, ¿no? Sí. Mata zombi. Mata zombi. Una pistola, chicos. Aquí tenemos una pistola multidisparo. Mata zombi. Que se llama... Que le podemos poner 6 balas. Sí. ¡Wala! Esa me encanta, Marcos. Venga, la última. La última, pero no por ello la menos importante, que es la más grande. Au. Que es la ametralladora zombi. ¡A ver! ¡Fornay! ¡Wala! Sí, Marcos, pero esa es súper grande. Es más grande que tú incluso, ¿eh? Sí. A ver, esa la tienes que recargar antes de disparar, ¿no? No, no es más grande que yo. Bueno, pero si la coge de lado, casi que sí. A ver, ¿y cómo la cargas? Así, mira. Tú le das a este botón y se abre. Y tiene balas. ¡Wala! ¡Wala! Todavía le sobra un montón de balas. Claro, le falta. Y después se lo mete y le hace... Y lo mete del todo. Vale, Marcos. Pues ya me ha quedado claro. Pero tienes un montón de armas para pelear contra el zombi. Ahora, si vamos a salir de casa... ¿Ya estás cargando? No. ¿O estás preparada o no estás preparada? Mira, y por aquí es para apuntar. Ah, por aquí. A ver, a ver. Que te veo el ojo. Bueno, Marcos, una pregunta. ¿Qué? Ahora que vamos a salir de casa, que tenemos que ir al coche a guardar todas estas pistolas para irnos a cazar zombis, no estamos muy seguros porque en casa hay un zombi. Que no sabemos dónde está escondido. ¿Cuál pistola llevarás preparada para atacar al zombi si no se ataca a nosotros? ¿Cuál quieres coger? ¿La silenciadora? ¿La multidisparos? ¿La que atrae al zombi? ¿La del futuro? ¿O la super hiper mega metralladora de Fortnite? Ufff. ¿Cuál quieres? Tengo muchas opciones, pero... Pues venga, te tienes que decir ya que no tenemos que ir. Venga, rápido, rápido. ¿Cuál elijo? ¿Cuál eliges? Uy... Venga, cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Mira, la que toque primero. Venga. Esta. El que ha cogido dos. Esta misma. Venga, esa. ¿Estás preparado? ¡Hala! Pues venga, vamos. Marcos, con cuidado, ¿vale? Vamos a ir a abrir el coche y luego volvemos y guardamos todas las armas, ¿vale? Vale. Guardamos todas las armas y nos vamos para el bosque, ¿vale? ¿Quién está ahí, papá? Mira. Seguramente estará metiendo algo en el capó. Y no sé qué estará haciendo papá ahí, porque papá... Estaba viendo una peli. Papi. 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 ¡Ah! ¡Mamá! 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 Si queréis que luche contra el zombi, tenéis que darle un súper like y activar la campanita y suscribiros y suscribiros. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo y sus ha gustado darle like y suscribiros y activar la campanita. Adiós hasta el próximo vídeo. Muchos besos. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!